La moral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo. Ante esta situación, la FAPE en representación... Manifestamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa, a la que consideramos un pilar fundamental de la democracia y motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico. Estamos con Iñaki Gabilondo, aquí en la manifestación que ha organizado la APM. Cuéntanos, Iñaki, ¿por qué estás aquí? Bueno, soy predista hace 50 años. No creo que tenga necesidad de demasiadas explicaciones para estar aquí. Y bueno, estoy para sentirme solidario con las complicaciones de mi profesión. Yo soy de un hombre afortunado en mi oficio, pero eso no me ha convertido en ciego ante las circunstancias que padecen mis compañeros y la profesión en general. Por lo tanto, estoy aquí porque creo que debo estar. ¿Y qué te parece ahora la situación en la que está el país? Y es verdad que Cebrián ha dicho que no está preparando un nuevo ERE, pero bueno, está pasando, todos los periódicos están pasando una situación difícil y también en el país en este caso. Bueno, me has respondido tú, efectivamente, que el periódico El País y El Mundo y los demás periódicos de España y de fuera de España están viviendo ahora una crisis brutal derivada de la, se ha dicho tanto, de la convergencia de dos terremotos simultáneos, uno el de la crisis muy profunda y otro el de los, con la realidad de nuevos soportes, etcétera, que han alterado la estructura más o menos del andamiaje en el que se sostenía esta actividad. Entonces es como si se estuviera todavía sosteniendo, pero en fin, en dificultades, la vieja estructura todavía no ha terminado de nacer la nueva estructura, estamos en el centro de este terremoto. Esto le está afectando a todos los medios de comunicación, a los periódicos, el papel, de una manera muy particular, muy particular, que me ha citado al país, efectivamente, y El Mundo y todos los demás periódicos, y de España y de fuera de aquí. ¿Y entiendes que en este caso se ponga un poco la diana en el que manda, en Cebrián? Bueno, tú ya, tú estás queriendo sacarme una frase de Cebrián, dime cuál quieres y te la digo y así acabamos antes. No, no es mi caso. No, no, es que... No, pero es verdad que no pasa en el país solamente, en el mundo también de Pedro J., en otro... Sí, no, pero que tampoco yo quisiera ni hablar de Pedro J., pero no tengo inconveniente. Lo que quiero decir es que esta reunión está señalando un problema que lo tiene el país y, efectivamente, se puede simbolizar en Juan Luis, como lo puede tener el mundo hoy, lo puede simbolizar en Pedro, pero que no es exactamente, a mi juicio, el análisis del día, ¿no? Aunque puede ser un análisis y no te niego el derecho a preguntarlo, ¿no? Pero sí, creo que están pasando, los periódicos escritos, una crisis muy aguda, están pasando grandes problemas, tienen todos ellos ahora mismo un incierto futuro, están muy preocupados, y eso se manifiesta en todas las actuaciones que están derivando y se concentran las iras, pues, en los que se concentran habitualmente, ¿no? Pero el problema es que hay ahora mismo, como digo, el nuevo periodismo digital todavía está anunciando la existencia de una nueva realidad que está fuera de toda duda y el otro está todavía ahí, están conviviendo y están viendo por dónde sale la luz, ¿no? Y mientras tanto, pues, subempleo, salarios basura, contratos de una mierda, pues, eso es lo que es terrible. Yo siempre he creído, además, que el mayor enemigo de la libertad de expresión es el paro. O sea, yo creo que el parado y el que tiene un contrato miserable y el que está tratando de sostener como puede ese contrato, pues, tampoco está en condiciones de hacer una explosiva utilización de su libertad de expresión. De manera que esto es, a mi juicio, el problema de hoy. Y con mucho gusto hablaré otro día, así que del otro. O sea, que no te creas que tengo problema ninguno. La última pregunta, ¿crees que en esa nueva realidad que decías de lo digital está The Huffington Post? ¿Cómo ves esa alternativa? No conozco yo mucho eso. No conozco, no conozco gran cosa. Pues sí, en otros sitios está moviendo. Ignoro si esa es una buena o es una mala cosa y tampoco sé cuál es la profecía del futuro que se puede hacer. No tengo mucha idea, no lo sé. En el grupo tienen esperanzas depositadas en eso, pero yo no tengo idea. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es una obligación, más y menos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Hacer acto de presencia y solidarizarnos con lo que estamos leyendo aquí en los carteles. Que sin periodistas no hay periodismo, que cada vez hay menos periodistas que los periodistas que seguimos. Cada vez tenemos más dificultades para saber exactamente cuál es nuestra función y que cada vez nos pagan menos por trabajar cada vez más. De manera que, ¿qué menos que hacer acto de presencia y estar un rato al lado de los que peor lo están pasando? Pero, ¿hay luz al final del túnel? No sé, ¿qué fórmulas podemos ya inventar si es que no están ya inventadas? Bueno, hay dos formas de responder. Desde el pesimismo total y desde la perspectiva histórica que nos dice que de estas crisis se sale y se sale reforzados. Yo creo que, bueno, la información, la comunicación es el buque insignia de la última revolución económica, industrial, tecnológica. Y el periodismo es una parte esencial de ese buque insignia. Bueno, tenemos que aprender y tenemos que acabar aprovechándolo para volver a recuperar la fuerza y la influencia. Y porque, sin nosotros, yo creo que es muy difícil que se mantenga la mediación de la que depende la democracia. Esa es la esencia. Bueno, pues, sin renunciar jamás, sin olvidar las raíces. Yo creo que es muy sencillo y a la vez es muy complicado, ¿no? Y ahora mismo, bueno, se están produciendo recortes, en teoría, en el país puede que también se hagan recortes, aparte del mundo, que ya está anunciado. ¿Qué ambiente hay en el mundo en este caso? Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Como en todos los periódicos que se ha vivido antes y en otros recortes anteriores que ha habido, o eres, en los periódicos que has citado y los que vendrán, si esto sigue así. Es un ambiente de frustración, de incertidumbre, de miedo al futuro, de preocupación por la familia, ¿no? Por la gente que no lo tiene fácil, el encontrar un hueco que les dé de comer y que dé de comer a los hijos, ¿no? Bueno, la pena es que los que ya tenemos más de 55 o 60 años, yo estoy ahí en la frontera, no tengamos en este momento unos miles de millones y una idea para poder ayudar, ¿no? Sí, estoy aquí porque no hay democracia fuerte sin periodismo de calidad y periodismo fuerte. Y el periodismo de hoy es mucho menos fuerte de lo que lo era hace 5 o 10 años. Entonces, me parece un retroceso y me parece un retroceso la situación de nuestra profesión que se está lumpenproletarizando, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? Le he visto con una pancarta, más medios, más libertad. Sí, claro. Es decir, yo soy de los que creo que esta reducción que estamos teniendo del número de medios, de la calidad de los medios, del perímetro de las redacciones, disminuye la calidad de la democracia y por eso creo que hay que estar aquí. Era imprescindible, ¿no? Joaquín, ¿en esto hay culpables? Bueno, los culpables es la propia crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis general, que es la misma crisis que el resto de los medios de producción de este país. En estos momentos, la profesión de periodista tiene porcentualmente más parados que el sector de la construcción. Y tenemos nuestra propia crisis específica, que es que estamos viviendo una revolución tecnológica y no hemos atinado todavía con cuál es el modelo de negocio y el modelo de periodismo con el que vamos a sobrevivir, ¿no? Y ahora mismo, bueno, el país también está afrontando problemas, puede que salgan, bueno, de hecho van a salir algunas personas, algunos trabajadores de allí, como también ocurre en el mundo. Bueno, todavía eso no es seguro, ni mucho menos, ¿no? No, no, todavía no. Ebreán ha dicho que no es un ERE, pero quizá puedan salir, ¿no? Quizá sí o quizá no, pero todavía estamos discutiendo qué es lo que se va a hacer allí, ¿no? O sea, que todavía no hay ninguna decisión sobre eso, ¿no? Vamos a intentar que cualquier medida pase por cualquier cosa menos la salida de gente, ¿no? Y entiende que en este marco de crisis profunda la que estamos atravesando en España y también en los medios, también haya trabajadores, no solo del país, sino de otros medios, que apunten a los jefes, en plan a los bonus de directivos, no sé. Lo entiendo en los momentos, si hay abusos de ese tipo, es decir, yo creo que en estos momentos justamente para evitar que salga gente de las redacciones, lo que tiene que haber es un sacrificio correctivo de los que están, del resto de la gente que trabaja en los medios, ¿no? Muchísimas gracias. No hay de qué. Carmen de Riego, presidenta de la APM, ¿qué tal te ha parecido esta manifestación? ¿Crees que la gente ha respondido tal y como está el panorama tan asiago que está en los medios? Siempre me hubiera gustado que hubiera venido mucha más gente, pero me parece que ha sido una respuesta de los periodistas que somos tan poco dados ni a manifestarnos, ni a defender nuestros derechos, que yo creo que lo que demuestra es una concienciación de la situación en la que se ejerce el periodismo. Me ha parecido también muy importante que vinieran periodistas consagrados de todo el espectro y de todos los medios de comunicación. Representan a todos los medios y a todos los grupos de comunicación que yo creo que demuestran que hay una concienciación no solamente entre los periodistas de base, sino entre los dirigentes de la situación que atravesamos. Me parece que es importante. Es curioso porque hemos visto a periodistas, como tú decías, de renombre, destacados en sus medios, como Joaquín Estefanía, Iñaki Gabilondo, luego también del Mundo. Hemos visto a gente que están en unos medios en los que también ahora se están haciendo notar los recortes en sus plantillas. Por eso yo creo que la concienciación de ellos, que digamos se supone que es los que menos pueden tener en peligro su trabajo, me parece importante. Ha estado, los que tú has dicho, ha estado Carlos Alsina, ha estado Germán Tetz, ha estado Ramón Pi. Me parece que es muy significativo que hayan venido y que se hayan unido a todos los periodistas que tan mal lo están pasando para defender el periodismo y el buen periodismo. Y ya por última, ¿qué previsiones hay en este año? Muy malas, muy malas. Hemos empezado el año, el año 2011 ha sido muy malo, pero hemos empezado el año 2012 igual de mal, con el cierre de un diario en papel, como es público aquí en Madrid, y con eres que ya se anuncian en el mundo, en el país, en el periódico de Cataluña, y en tantos y tantos y tantos sitios. La verdad es que la situación es mala, no sabemos cuándo acabará, pero por eso se hace más necesario que nunca la lucha por los medios, por el periodismo y por el buen periodismo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El deterioro en estos momentos de la profesión es enorme, por la pérdida de puestos de trabajo, pero también porque se desvirtúa el periodismo con la debilidad que estamos viviendo en estos momentos económica, profesional. A veces cedemos y cedemos a principios a los que nunca debería renunciar un periodista. Bueno, es una llamada de atención para poner freno a lo que está ocurriendo. ¿Y cómo ves ahora mismo lo que está sucediendo en el mundo? Luego en el país puede que también tomen medidas. Esos recortes, no sé, luego también los comités de empresa están apuntando a los directivos. No sé, ¿cómo ves eso? Vamos a ver. En estos momentos las redacciones se están quedando en muchos casos en el chasis. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que existen numerosos medios mecánicos, en fin, ahora mismo estamos grabando con cámaras que pueden pesar unos gramos y no kilos. La tecnología ha evolucionado mucho. Tenemos que aprovecharnos de esa evolución y esa revolución tecnológica, pero manteniendo los mismos principios, los principios éticos y los principios deontológicos. Ese es el ABC del periodismo. Si no, esto efectivamente muere, no puede continuar.